Casi 90 niños han participado en la campaña de animación a la lectura. Este verano la lectura tiene premio que ha organizado la Biblioteca de Alcañiz. La iniciativa ha consistido en leer, resumir y dibujar sobre un mínimo de seis libros durante el verano. A los participantes se les entregó una pequeña mochila como reconocimiento a su trabajo. Ha sido una campaña que ya llevamos varios años haciéndola en la Biblioteca Municipal. Se trata de motivar a los niños a la lectura, sobre todo en los meses de verano. Con el lema de la lectura en verano tiene premio, los niños que se comprometen o consiguen leer un mínimo de seis libros, hacer los resúmenes o dibujos alusivos al libro, les damos un pequeño obsequio que el año pasado consistió en una camiseta que nos facilitó el Ministerio de Cultura del premio María Moliner de lectura. Este año va a ser una mochilita con el emblema de las bibliotecas públicas. Durante el acto, María Pilar Estupiñá, actriz del grupo de teatro El Tambor de Alcañiz, leyó el pregón del Día Internacional de la Biblioteca, celebrado el día 24. El visitante relató historias que fascinaron a sus oyentes y les hicieron soñar con fantásticas aventuras en reinos maravillosos. Cuando terminó, cerró el libro para volver a guardarlo en su morral. Está en torno a los 100 y luego también ocurre que algunos sí que los leen, pero no tienen la disciplina o nadie que les vigile para rellenar la cartilla, como corresponde. Pero sí, en torno a los 100 siempre participan, sobre todo en verano, que ya no tienen la motivación que pueden suponer las clases y los profesores, que ellos sí que les motivan a la lectura, pues que no pierdan en verano también esa disciplina de seguir siendo lectores.